Muy bien, segundo bloque de entrevistas en esta edición de Forum y aquí lo tenemos al síndico de la Cooperativa San Roque, Miguel Lacasa. ¿Cómo le va? Gracias por ver, Miguel. Buenas noches. Bien, bueno, ¿qué pasó, Miguel? La creciente nos ha arrastrado prácticamente todo el instrumental de la cooperativa, ¿no? Sí, sí, equipamiento, pero esta vez como no fue tan vertiginosa, es decir, nos dio un poquito más de tiempo y pudimos desarmar todos los motores que la otra vez nos dañó muchísimo y pudimos salvar muchas cosas. Sí dañó toda la parte, digamos, estructural, estábamos haciendo un gran muro de contención justamente para prevenir esto que va a preservar, digamos, la integridad física de la cooperativa. Y, bueno, eso lo dañó severamente, lo tuvimos que empezar a reconstruir nuevamente. Todo esto después de la crecida de marzo, ¿verdad? Sí, la crecida de marzo nos hizo un impacto muy severo y un daño muy, muy grande. Es decir, tuvimos el aporte muy rápido, digamos, del municipio, que fue quien verdaderamente por un subsidio, por los tiempos, porque nosotros no podíamos bombear directamente, no teníamos motores, no teníamos tubería, no teníamos absolutamente nada. El municipio con una agilidad pocas veces vista sacó un subsidio en forma muy rápida, digamos, y con eso logramos nosotros en forma precaria ir poniendo en parte, en funcionamiento, diferentes sistemas. Y después, un poquito, una vez que ya habíamos restablecido el servicio, empezamos a profundizar con las reparaciones. Eso fue marzo, que nos dejó bastante dañados, pero nunca pensamos que en tan poco tiempo se iba a producir una nueva creciente de esta magnitud, 7 metros de altura tenía la masa de agua. Y nuestro problema fundamental es una gran roca que hay en el lecho del río, en el medio del río hay una roca inmensa, en donde nosotros lo previmos en su momento, incluso antes de hacer la nueva planta potabilizadora, previmos, supusimos que iba a bajar la creciente, que iba a impactar contra la roca y que se iba a desviar. Y presentamos un proyecto ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, en donde le explicamos que, bueno, nosotros preveíamos o suponíamos que podía generarse ante un eventual creciente, se podía generar un daño a la estructura de la nueva planta que íbamos a construir, todavía no estaba construida. Un proyecto muy detallado, muy interesante, lo presentamos, con un muy buen criterio la Secretaría lo revisó, lo controló con los ingenieros de la DIPA y lo aprobó. En su momento ese presupuesto era de 1.300.000 pesos, es decir, la remoción de la roca y una serie de obras más complementarias. Así se llama el proyecto, obras complementarias. Pero después no se llevó, como cambiaron las autoridades, lamentablemente no se continuó, no hubo una continuidad. En ese momento estaba el ingeniero Cámara. Lamentablemente después no se continuó y nosotros insistimos, pero bueno, evidentemente hay tantos requerimientos y la provincia tiene tantas cosas que, bueno, quedamos en el tintero nosotros. Y ahora, ¿qué hizo la provincia? ¿Se comunicaron con ustedes los recursos hídricos de la provincia? Desde marzo y ahora, digamos, ante las dos contingencias que hemos tenido. Bueno, nosotros presentamos, como el gobernador de la Sota había dicho que nos iba a apoyar logística y económicamente, hicimos un control de daño en donde pusimos absolutamente todo y ese presupuesto, ese informe no tuvo aceptación en la provincia. Dijeron, no, por el momento no se puede hacer este. Hagan uno más light, más sencillo, con obras importantes, pero no con todo lo que le pedíamos, porque en el primero le pedíamos hasta un camión cisterna. Así que hicimos uno nuevo y era por 840 mil pesos, si no recuerdo mal, en donde justamente nos abocábamos directamente a la reconstitución de lo roto y a otras obras de mucha importancia. Bueno, ellos lo revieron y lo retocaron un poquito y termina en 560 o 580 mil pesos. Todo esto llevó todos estos meses, es decir, lamentablemente es muy lento. Claro, hay mucha burocracia en el medio como para empezar a hacer los trabajos. Lamentablemente sí, y el agua nosotros no podemos esperar, tenemos que seguir bombeando. Así que lo vimos al intendente y la verdad que siempre tenemos ese respaldo, digo yo. Y bueno, él del rubro, obras que aportan los vecinos, nos destinó un subsidio de otros 200 y pico mil pesos que ya fueron entregados. Y con eso fuimos saneando toda la parte que estaba muy lastimada. Con esta nueva creciente, la verdad que nosotros nos pusimos un poquito mal como directivos de la cooperativa, porque lamentablemente somos la cara visible. Y la gente no tiene agua y bueno, cuando no tiene agua es ahí donde se generan los problemas. ¿Piensan iniciar acciones legales contra la provincia? Nosotros lamentablemente le tuvimos que mandar una carta de documento al secretario de recursos hídricos y con copia al ministro López. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros somos funcionarios y estamos trabajando ad honorem. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Entonces, si no tenemos recursos, no podemos hacer nada. Y si no hacemos, tenemos que estar para hacer cosas, obras y para brindarle buen servicio a la gente. No podemos brindar buen servicio porque la planta está dañada. No podemos brindarle seguridad porque en el lecho del río hay una gran roca que por el momento no se puede tocar. Entonces, ante todas esas negativas y no muy buen diálogo, decidimos, la comisión de la cooperativa decidió mandarle una carta de documento con copia al ministro. Bien. No fue respondida la carta y bueno, nosotros sí. Ahora, como vuelve a haber un daño severo hacia la cooperativa, estábamos muy mal. Pero les voy a dar una primicia porque hoy, imprevistamente, nos llaman de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia y nos dicen que va a venir a la cooperativa el ingeniero Brarda y el ingeniero, bueno, no recuerdo ahora, dos ingenieros que están a cargo de todas las obras y de todo. Bueno, estuvieron en la cooperativa y nos informaron de que se ponen a nuestra disposición, que van a surgir los recursos, que se está haciendo una plan y altimetría. Sí, en realidad eran las mismas promesas que en marzo, ¿no? Sí, pero justamente, bueno, ahora como nosotros le reiteramos, bueno, en marzo nos dijeron esto, pero no se llevó a cabo absolutamente nada. No, no, dice, ahora vamos a hacerlo y bueno, tenemos la nueva esperanza. Porque en realidad nosotros lo único que queremos es que hagan las obras. Bueno, digo, podría haberlo anunciado aquí Edgar Castelló, porque estaba invitado a este programa. Estaba invitado hoy, sí, no coincidieron los horarios, exactamente. Exactamente. La Casa, ¿tuvieron algún apoyo, ayuda de la cooperativa integral también durante este momento? Asombroso. Tuvimos un apoyo, no lo quiero mencionar en forma muy explícita, porque se puede tomar en doble sentido, pero la municipalidad fue incondicional. Estuvo el intendente desde las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde, el sábado, bajo la lluvia, con nosotros. Estuvo la gente de Defensa Civil, estuvo el señor Horacio Pedrone, estuvieron todos. Y estuvo la gente de la cooperativa integral incondicional. ¿Qué necesitan? Vinieron los directivos a ver qué es lo que necesitan. Gente, equipos, camiones. Así que se implementó ahí en el momento un plan de emergencia. Entonces con los camiones externas de la municipalidad y con los camiones externas de la COPY, se abastecían los tanques maestros. De esa forma abastecíamos a los vecinos en forma precaria y con corte, con interrupciones. Y después nos llegaron los camiones de la provincia también, que son unos camiones muy grandes. Y hoy nos ofrecieron más camiones, así que bueno, se va ordenando un poquito el panorama. ¿La casa en cuánto calculan más o menos que pueden llegar a tener un servicio acorde a las necesidades del barrio? Bueno, otra primicia, hace dos horas aproximadamente, el cuerpo especial de policía, los buzos, que son los que tienen que trabajar porque trabajan bajo 5 metros de agua. ¿Tratando de reparar los caños? Bueno, yo anoche hablé con el comisario general Quevedo, que verdaderamente una disposición absoluta. Es bueno destacarlo para que la gente sepa que cuando hay una emergencia, cómo estas instituciones se ponen enseguida... Bueno, como que funcionó todo, ¿no? Funcionó todo, pero muchos locales. Es decir, funcionó la municipalidad, funcionó la cooperativa integral, funcionó el cuerpo especial de policía y hace dos horas terminamos de cambiar los caños que van por el lecho del río, los reemplazamos directamente y a las cero horas empezamos a bombear restableciendo el 100% del suministro. Bien, fantástico. Bueno, no es un dato menor que dijo la casa que municipalidad y cooperativa pudieron trabajar, aunque sea en este caso, en conjunto, ¿no? Claro, así es. Gracias. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Seguramente estaremos siguiendo el tema de cómo viene la ayuda de la provincia para ver si finalmente se pueden realizar todas las obras necesarias. Con mucho gusto. Bueno, gracias a usted. Bien, vamos a un corte y volvemos con el ex intendente actual legislador de la UCR en la provincia de Córdoba, Carlos Felpeto. Gracias.